El IBEX ha subido y un 1,46% y los inversores han apostado por las compras a la espera de lo que ocurra este miércoles. Por un lado, la Reserva Federal estadounidense va a presentar su decisión sobre los tipos de interés y el mercado espera que actúe como un catalizador igual que lo fueron la semana pasada Mario Draghi y el BCE. Por otro lado, Banco Santander presenta sus resultados trimestrales y se especula con que la entidad puede presentar un beneficio de 7.000 millones, lo que además ha animado a los inversores. No obstante, la preocupación sobre el petróleo sigue estando ahí y a pesar de que hoy el oro negro ha subido un 4%, también se han conocido que 39 empresas estadounidenses han quebrado por los bajos precios del crudo. En el plano empresarial ha destacado a Bengoa. Tras las subidas de este lunes, la empresa ha caído y embolsa un 14,55% tras presentar su plan de viabilidad. Los detalles de este plan no se conocen y los inversores se preguntan qué va a ocurrir en el futuro con esta empresa. Además, Técnicas Reunidas ha sido la peor hoy del IBEX después de que Hacienda le haya reclamado 165 millones en materia de impuestos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que la sesión de hoy ha sido muy buena en cuanto al movimiento y llama a ser optimistas en las próximas sesiones. Cree que el rebote que se inició el pasado jueves puede tener continuidad en los próximos días. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.